Te seguiré Te seguiré Con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré De mi vida a él Y tú serás Ese faro de luz Luna de bien Para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño Viviremos los dos Los dos ¡Ay! ¡Puro romance! Muchas gracias a Noche Bohemia De verdad Por la invitación Muchas gracias Gracias a todo el equipo Rafael Marzalobre Rafael Jaime Carrillo Que anda por aquí A todos muchas gracias Gracias a Ernesto Por aceptar nuestra invitación Échale a él Échale a él Y tú serás Ese faro de luz Luna de bien Para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño Viviremos los dos Los dos Amén.